El Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño le apuesta a apoyar estas ideas innovadoras que se tejen en torno al café. Y precisamente para hablar acerca de estas ideas innovadoras, hoy nos acompaña Sergio Echeverry, propietario de Café Jardín. Sergio, bienvenido al Encuentro de Dirigentes del Suroeste, muchas gracias por recibirnos en tan hermoso lugar. Y contémosle a todos los televidentes de dónde nace esta propuesta innovadora de tener un lugar tan bonito acá en el municipio de Jardín. Santiago, muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Café Jardín nace principalmente de la necesidad y de la oportunidad. La necesidad de transformar lo que hacemos día a día como caficultores, la necesidad de llevar la caficultura a otro nivel, de darle un valor agregado a ese esfuerzo tan grande que hacemos para cultivar estos árboles de café y de la oportunidad que nos brinda el municipio de Jardín como pueblo patrimonio, como el pueblo más bonito de Antioquia. Entonces conjugamos esas dos cosas para crear lo que hoy día es Café Jardín. Sergio, y precisamente cómo es todo ese impacto que ustedes han tenido, los turistas que les han dicho han estado sorprendidos por tan majestuoso lugar, porque definitivamente desde que uno llega acá, pues como wow, eso es hermoso. Quisimos evocar con este lugar la belleza de este pueblo y la belleza de este paisaje que nos acompaña. La respuesta de los visitantes ha sido, afortunadamente y gracias a Dios, muy positiva. Todos los días nos han acompañado, hemos estado enseñándoles a nuestros visitantes cómo es la producción del café, cuáles son los diferentes estadios de las etapas del cultivo de café y finalmente cuáles son las diferentes ofertas que le podemos brindar en cafés hervidos, o sea cafés filtrados en diferentes métodos de preparación. Sergio, considera usted que la situación cafetera del país invita a que empresarios como ustedes soñadores le apuesten a estas nuevas alternativas. Por supuesto que sí, la crisis actual que atraviesa el gremio de productores de café es evidente y es latente y tenemos que apostarle a llevar nuestra caficultura a otro nivel, a tomar iniciativas de marcas propias, a tomar iniciativas de llevar nuestro café directamente al consumidor final. A eso hay que apostarle, pero obviamente solos es muy difícil, necesitamos del acompañamiento de las instituciones del Estado para poder lograr este tipo de iniciativas. Bueno, ahí los dejamos entonces con un collage de imágenes de este hermoso café en el suroeste del departamento de Antioquia. Que estén bien.